En 1966, John adquirió la que sería su guitarra más importante durante la segunda etapa de The Vitals. La Casino acompañó a la banda en su última gira antes de que decidieran retirarse de los escenarios. Originalmente la guitarra tenía el acabado sunburst que a partir de 1967, siguiendo la moda de la psicotelia, John hizo borrar. Finalmente la mandó a decavar. Se puede ver a John con ella en la última actuación de la azotea y se la reconoce como su guitarra favorita.